Brilla el sol, no lloverá y mi mundo está nublado No es domingo y ya ves te vengo a visitar Es verdad que a mi llegada no me supe persignar Oh Señor que tonto soy, te pido me perdones Sé que confundido estoy, te vengo a suplicar Que me ayudes y te asomes a mi vida una vez más Señor, es verdad que mucho tiempo te he olvidado Y que apenas me acuerdo de rezar Es verdad Señor que estoy emproblemado Y por eso, por eso en ti me vengo a refugiar Brilla el sol, no lloverá y mi mundo está nublado No es domingo y ya ves te vengo a visitar Es verdad que a mi llegada no me supe persignar Oh Señor que tonto soy, te pido me perdones Sé que confundido estoy, te vengo a suplicar Que me ayudes y te asomes a mi vida una vez más Perdóname Señor, perdóname Perdóname Gracias.